Las cosas más raras que te pueden tocar pescando. En el puesto número 6 tenemos al bambú con un porcentaje de 1,1%. Luego le siguen las semillas de cacao con un 1%. En el puesto número 4 tenemos al arco, al libro encantado, a la caña de pescar, al nenúfer, a la etiqueta, al caparazón de nautilo y a la montura. Todos estos con un 0,7%. Luego le siguen el hilo y el palo con un 0,6%. En el segundo lugar tenemos a la caña de pescar con un 0,2%. Y el ítem más raro que se puede pescar en Minecraft es el saco de tinta con una chance de un 0,1%. Es decir, una posibilidad de 1 en 1000 de que te toque.